Vamos a hacer la masa para las pizzas. Vamos a utilizar para ello el bol mezclador de 2 litros. Pero en primer lugar, mirad, aquí tengo un bol mezclador pequeñito y vamos a disolver la levadura. Lleva 7 gramos de levadura prensada. Vamos a añadir un poquito de agua caliente. Vamos a necesitar para toda la receta 100 mililitros de agua, 200 de harina, media cucharadita de sal y 25 gramos de aceite. Vamos a ponerle un poquito de agua tibia. Y cerramos. El agua tiene que estar tibia, no caliente, porque si está caliente, esto al ser tan hermético... Ya lo tenemos completamente diluida, lo que es la levadura con el agua. Le vamos a poner también el agüita completamente. El aceite, 25 gramos. Y media cucharadita de sal. Media cucharadita de sal. Como el agua está calienta, ahora lo que vamos a hacer es tibia, caliente, no, porque esto es muy hermético y puede saltar la cama. Vamos a mezclar. Ya está mezclado. Y le vamos a añadir la harina. Ahora mismo aquí tiene 200 gramos de harina aproximadamente, pero iremos durante la receta incorporando si nos hiciese falta. Vamos a tamizarla. El tamizador es una maravilla, no perderlo de vista. Por si acaso, ahora mismo no lo tenemos a la venta, pero os recomiendo que como salga a la venta, es maravilloso para toda la repostería. Porque lo que hace es evitar esos grumillos que quedan en la harina. Lo que vamos a hacer ahora, mirad, por si acaso nos hace falta, vamos a ponerle, le vamos a poner un poquito más de harina, por si nos hace falta, durante el proceso de la receta, ir incorporando. Le dejamos aquí y cerramos. Primero lo que vamos a hacer es mezclar, mirad, los movimientos son los siguientes. Estos son para mezclar, esto es para batir y luego vamos a mezclar un poquito. Y ya vamos a empezar con el amasado. El amasado es así. ¡Oh, mirad, esto que hace un hace aquí ejercicio! Lo mejor que te dan es que no te ensucian las manos. Mirad, ¿estáis escuchando? Mirad. Ya se va haciendo la bolilla. Vamos a ver cómo va. Mirad, ya está aquí casi lista la bolilla. Maravillosa, mirad, la voy a enseñar. Mirad cómo va la bolita, a ver si la podéis ver. ¿Veis? Ya está casi la bolilla hecha. Vamos a ayudar en lo de la espátula. Para bajar de las paredes, el sobrante. Estos tazones de verdad son súper útiles porque ya sabéis, no solamente va a ser esta función, que para mí ha sido un descubrimiento, porque imagínate, metes todos los ingredientes y se hace la masa en un momentillo. Vamos a abrir las paredes. No le va a hacer falta que le añadamos, que le agreguemos más harina. Además, de todas maneras, vosotros vais viendo. Pero ya prácticamente está listo. Y vamos a darle un poquito más. Cerramos bien para que no se nos salga. Esto es súper fácil, ¿eh? Y ya está lista. Nuestra masa lista para que fermente. Fijaros, mirad cómo queda. Maravillosa, maravillosa. Vamos a ayudar un poquitín de la espátula. Para que se integre todo mejor si cabe. Aunque ya prácticamente está lista. Qué maravilla de masa. Y ahora, mirad, esta masa necesitaría aproximadamente una hora o dos horas para que fermente. Pues nosotros vamos a acelerar el proceso de fermentación con un truquillo que os voy a dar. Porque imagínate, el niño y tú le estás haciendo la masa a la pizza, el niño es lo que quiere comércela ya. Lo ha esperado ahora. El niño necesita menos tiempo. Entonces nosotros vamos a utilizar menos tiempo. Ya está todo ahí mezcladito. Tenemos nuestra masa lista. Mirad. Pues ahora, para que el fermente más rápido, vamos a hacer un proceso de baño María, ¿vale? Cerramos. Aquí si cerramos, sacamos el aire. Y ahora lo que vamos a hacer, que sepáis que luego vais a encontrar la tapa levantada. A la hora de la fermentación. Vamos a utilizar el tazón de 3 litros y medio. Y le vamos a poner agua caliente. Nuestro termo que estaba aquí preparadito. Lo abrimos completamente. Y le vamos a poner agua caliente. Un litro aproximadamente. Y ahora, lo que hacemos es meter el bol. Y este sí, no lo cerramos porque al estar caliente va a salir. Y dejamos el bol con media apertura. Y esperamos 25, 20 o 25 minutos. Y vemos cómo ha fermentado esa masa. Pero os lo voy a enseñar para que luego veáis el tamaño que va a adquirir cuando la abra, ¿vale? ¿Veis? Está aquí la bolilla. Y ahora, cuando la abra vais a ver cómo va a aumentar de volumen. Cerramos. Y cerramos. Y ya, esperamos. No del todo, ¿vale? Tenemos que dejar aquí abierto un poquito. Y esperamos unos 20 o 25 minutos. Y ya han transcurrido unos 20 o 25 minutos aproximadamente. Y vamos a ver cómo ha fermentado la masa. Vamos aquí. Pues la enseño, ¿veis? Ya ha fermentado. Fijaros el tamaño que ha cogido. Y ya simplemente lo que tenemos que hacer es extender y añadirle los ingredientes que nos gusten a esta rica pizza que nos va a salir maravillosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!